El camión se le tardó La vieja que lo parió Donde estaría su conciencia Que en la calle lo dejó Por borracho y sin tendencia Y sin ninguna solución Lo recibe su señora Con tremenda voz sonora Ahí te va tu cachetiza Tu chanclista y descontón Ahora dormiré en el suelo Por borracho y por sangrón Ahí muchacho borracho La cruda se te adelantó Ahí muchacho borracho Tu vieja ya te pegó Ahí muchacho borracho Ya pareces un gorrón Ahí muchacho borracho Con charanda y con limón ¿Y qué pasó compa? Míralo más como vienes Otra vez borracho ¡Párale, párale! Llegó borracho a su casa Llegó casi una pitrapa Su camisa hecho un lacha Cuidándose de la chanclada Pero el muchacho llegó Son las doce de la noche El camión se le tardó Al hijo de Doña Cuca La vieja que lo parió ¿Dónde estaría su conciencia? Que en la calle lo dejó Por borracho y sin tendencia Y sin ninguna solución Lo recibe su señora Con tremenda voz sonora Ahí te va tu cachetiza Tu chanclista y descontón Ahora dormiré en el suelo Por borracho y por sangrón ¡Ay, muchacho borracho! La cruda se te adelantó ¡Ay, muchacho borracho! Tu vieja ya te pegó ¡Ay, muchacho borracho! Ya pareces un gorrón ¡Ay, muchacho borracho! Con charanda y con limón